El equipo hace muchas cosas mejor que hacemos, pero bueno, yo creo que perdimos dos puntos hoy. Huesca es un buen equipo y ya está, pero yo creo que puede hacer muchas cosas mejor. Hay una cosa que podemos hacer mejor, pero es lo que hay. Perdimos dos puntos hoy y con suerte tenemos otro partido el martes y ojalá pueda hacer cosas mejor así. Claro, buscar triunfo en todos los partidos y claro, va a ser un partido muy difícil ahí, pero no es imposible. Sí, siempre he estado aquí para ayudar, pero también he estado feliz para mi gol, pero ahora vale para nada. Gracias. 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 Gracias.